Lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información. Entonces, en la montaña de Guerrero, ahí se venden las niñas. No, puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos. Entonces, yo conozco la vida de las comunidades indígenas desde hace años y hay muchísimos más valores que en otros estratos o sectores de la población. Entonces, cuando voy a Metlatono y me preguntan, ustedes, ¿viene a ver lo de las niñas que las venden? No. No, no vengo a eso. Vengo a ver cómo vamos con los programas de bienestar. Entonces, ese fue mi comentario y eso es lo que sostengo. Gracias. Gracias.